Hola, hola mis chicas bellas, ¿cómo están? Mi familia hermosa, tanto tiempo sin traerles un videito para serles exacta hace tres meses que no les subía un video pero déjenme contarles que hubo un gran cambio radical en la vida de su amiga Yogi junto con mi familia Mis chicas, les cuento que nos movimos de pueblo Seguimos aquí en Texas, pero en diferentes ciudades, se podría decir Nos mudamos a donde vive mi cuñada, hermana del güero Así que les dejo este video mostrándoles lo que estuve haciendo en estos meses Espero y les guste, los quiero mucho Mil bendiciones y millones de gracias por todo su apoyo Bendiciones mi gente bella Y pues les voy a mostrar unos videos que ya no les pude subir Más bien, pues no tenía tiempo porque eran muchas cosas lo que estaba yo haciendo Y pues sí, déjenme Comenzamos en tres, dos y uno Pues aquí les estoy diciendo, este fue en octubre 17 y las llevé al negocio de mi tía Lolita Que son las gorditas Lolita, muy ricas Ahí está la Prindispiri Preparando unas gorditas, miren nada más que sabrosos Todos esos guisos Las aguas frescas, deliciosas Ahí está Armandito con una amiga, Rosita Hola Rosita Miren, ahí está aplaudiendo Miren, ese día también les cuento Que fue la primera vez que yo decoré una Un evento, se podría decir, más en grande Fue una boda Ahí estoy con el güero Él fue mi ayudante Y este, y miren ahí estoy poniendo globos Ya los estoy amarrando y todo Ahí ando bien rápida No hombre El poder de la edición, mis chicas Y ya voy a ponerlo en ese marco Miren, ahí estoy poniéndole unas florecitas Ya les dije que esto fue lo de una boda, ¿verdad? Ok Pues sí, miren, ahí va, ahí va Ese fue el resultado final, mis chicas A mí me encantó, la verdad Cómo dejé esa decoración en esa ocasión, ¿verdad? Muy bonita He hecho otras, pero no les había grabado videos De que yo hacía esas cosas Esas cosas, me encanta, me encanta decorar Bueno, aquí empecé con la mudanza Como se dan cuenta, empecé a bajar ropa Empecé a echar en las maletas Eso fue un caos, mis chicas La verdad que yo no sabía ni por dónde empezar Yo no sabía dónde, cómo es que tenía tantas cosas Si la casa era muy chiquita Pero miren, ahí teníamos el techito Y ahí el güero ya había quitado todo eso O sea, las cajas de zapatos Tuve que sacar todos los zapatos y así Ahí yo les estoy mostrando que pues ya Ya había sacado todo lo de la cocina Algunas cosas, miren, ahí ya se ven Las cosas en paquetes Y pues sí, mis chicas Así fue todo ese proceso Llenamos mi camioneta, miren nada más Estaba súper llena Ahí ya está el camión de la mudanza Miren ahí Ese día ya nos íbamos, mis chicas Ese día ya nos íbamos Ahí anda mi esposo Con el esposo de mi cuñada Arreglando, ¿verdad? Y pues ese fue el día de la partida Allá íbamos En camino Pronto les voy a estar subiendo Otros videos, chicas Para que conozcan por acá Estos nuevos rumbos Miren ahí estamos poniendo El güero estaba poniéndola Acomodando la trailita En la que estamos viviendo ahora Y fuimos a Jundipo A agarrar Material Porque todavía faltaban Muchos detalles en esta casita Aún falta, mis chicas Miren, así es como se ve Un total Desastre Ahí está la placa Mirenle El güero Ahí todo lo que se ve Este es el terreno de mi cuñada Mis chicas Y ella tiene un parqueadero De trailas Y de arbees Ahí ando yo limpiando Ese fue otro día Ese día no hice nada Aquí en la casita Me llevé a Estrellita Al parque A patinar Ahí andaba Mírenla Miren mis muchachitos Están lindos Chicas Armandito ya está súper grande Ahí anda el güero Haciéndola de electricista Miren Si se fijan Pues hice pequeños clips De Pues de diferentes días Miren Ahí anda de Poniendo los cerrojos De las Puertas Yo ando ahí pintando Ahí estaba poniendo Un tape Para pintar Mírenla Ahí anda La Yoi Blocks Su amiga Yoi Miren ahí ando Pinte y pinte Échele y échele Un, dos, tres Un, dos, tres Así mero Yoi Muevele más Ahí tapamos Porque el güero Iba a poner Lo que viene siendo En la área Del zinc Que se hizo Un polvaderón Pero bueno Eso hizo A que no se hiciera Tanto polvo Ahí ando Pintando el Baseboard Pinte todo El baseboard Les comento Chicas Que yo Pinte Toda la casa Ahí anda mi flaca Mírenla Ahí está Armandito Ese es el cuarto De la flaquita Miren Ese es otro día Ahí ando yo Quitando el tape Y todo ¿Verdad? Ahí ando Pintando las Ventanas Porque no me gustaba Como se veía Miren ahí ya se ve Más descombrado Menos desmadre Mis chicas Ahí se ve Más padre Ya Esta trailita También está Chiquita Chicas Pero Lo más Hermoso Es Que les puedo Decir que Esta ya es De nosotros Ya no pagamos Renta Eso es Muy bueno La verdad Esto Ya fue Este Este clip De aquí Ya fue en Diciembre Mis chicas Los demás Los pasados Fueron De noviembre Y este es Diciembre Mis chicas Miren A días De que fuera La navidad Nosotros Pusimos el árbol Pensamos La verdad Que yo ya sentía Que no Íbamos A Alcanzar A terminar Para ponerles El árbol A mis niños Como ustedes saben Fue la primera Navidad De Armandito Él andaba Por ahí Agarrando una Cosa Y otra Mírenlo ahí Lo estoy arrollando Estrellita Se quedó Poniendo Flores Mi flaca Su espíritu Navideño Mírenla Es igual Que su mamá Amamos La navidad Más bien Amamos Andar Toda En ese Arruende Ahí Decorando Y todo Se siente Tan bonito Chicas Díganme Quien no siente Bonito ¿Verdad? Miren Ahí todavía tenía Algunas cosillas Se ven por ahí Pero Ya era mínimo Lo que íbamos A empezar A sacar Miren Ahí anda Mi muchachito Poniendo su Esfera Pero no Quería Quería jugar Con ella Nada más Estrellita Puso un pequeño Arbolito En su cuarto Miren Desde el año Pasado Ella quería Un árbol En su Cuarto Y este año ¿Qué pasó? 2020 ¿Verdad? Pues Le compré Aunque Aunque fuera Un chiquito Y Así fue Como quedó Y ahí Estuvimos Haciendo Nuestras Cartitas Y esto Fue todo Mi chica Adiós